buenos días mis amores cómo están hoy dominguito por aquí comenzando nuestro día o miren aquellos niñitos por allá montando columpio que rico pero bueno así este día de hoy alguien me dijo que le gustaba una presencia me dijo que le gustaba cuando grababa esta vista porque esa casa con el techito azul que le recordaba creo que una casa de muñecas o algo así bueno miren qué bella se ve esta matica agua está súper súper llenita de flores un montón nada y es domingo llevamos alejandrito vamos a llevarlo a la peluquería y a mí me sucedió algo que ahora les voy a contar que por eso tengo que ir para el hotel y me para el hotel a ponerme a subir el vídeo allí pero miren qué linda se ve esta mata de manzana agua de cantidad de flores tiene nada buenos días de mí me siento este pantalón porque como es rota entonces cuando me siento siento que me da la ligera impresión de que se va a romper más todavía yo ayer me acosté a las 2 de la mañana déjenme ver cómo estoy ya me arreglé porque estoy esperando que Nicolai termine porque hoy yo terminé primero y él todavía anda en el baño donde se elija con la con la maquinita de enfeitar yo me acosté a las 2 de la madrugada ustedes seguro ya vieron en el blog de ayer que les dije que estaba editando el vídeo de abriendo cajitas entonces bueno de hecho las tengo ahí que como les dije ayer ahora las voy a tratar de meter todas adentro de las grandes para ver si la llevamos entonces yo me acosté a las 2 de la mañana terminé hecha leña molida me acosté en la cama y tenía unos dolores de lo que es las piernas así completa para abajo qué dolores tenía porque ayer caminamos muchísimo realmente entonces yo dejé mi vídeo exportándose yo dije ese vídeo como está largo seguro se va a demorar en exportarse como unas 3 o 4 horas porque está largo y todo eso yo lo exportando se me acosté a dormir que yo me levanto por la mañana muy emocionada para ir poniendo ya subir el vídeo porque sé que se va a demorar un montonar de horas en subirse a youtube porque está súper largo y que cuando yo voy a ver la computadora solita como le digo se se apagó como les digo se hizo no se dice eso se recargó ella sola es que tengo la palabra en la punta de la lengua lengua en ruso o sea piriza grusca que ella misma se recargó no sé muy bien cómo decírselo pero ella misma hizo una marca una marima y ella se apagó y se volvió a encender entonces obviamente cuando el programa es está encendido que la computadora se apaga o sola o la paga una persona como tal en todo lo que se esté exportando se pierde o sea que hay que volver a exportarlo desde el principio no se pierde ya todos los clips que están ni la manera en como ya lo editaste lo cortaste y las cositas que le pusiste sino que se pierde todo el proceso del vídeo ya exportándose o sea el vídeo como tal grabándose esa cosa se apagó sola y yo me levanté y vi que eso estaba apagado por un poquito me da un un supuncio cuando yo vi que aquello estaba apagado dios mío con el trabajo que yo pasé porque yo sabía que eso iba a ser súper largo y se iba a demorar entonces de las 8 de la mañana y ahora mítico son las 10 y media se está volviendo a exportar y todavía está por la mitad todavía le falta otra mitad así que imagino que esa otra mitad serían dos horas y pico obviamente no me va a dar tiempo subir el vídeo aquí en la casa para que esté para hoy domingo y para no fallar entonces ya vamos a llevar a Alejandrito para la peluquería y cuando salgamos de ahí obviamente me llevo la computadora y todo y entonces voy a ir al hotel tal que fui una vez recuerdan cuando no teníamos internet que se había ido la electricidad o algo así y hubo un problema estuvimos como tres o cuatro días sin internet y yo me iba para allá y allí le subía los vídeos entonces me voy a ir para allá con colección va a tener que ir para eso porque si tienes que subir este vídeo hoy no te va al tiempo que está mi lado y se va a demorar un montón algo no me va a quedar de otra que arrancar para allá estoy encabronada pero bueno no importa en esta vida sucede de todo y en esto de youtube y vídeos y de todo siempre 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 vamos a tener percances lo bueno es buscarle la solución sin moverse un poquitico loco creo que algún vídeo dije es que estoy encabronada pero eso fue en el vídeo cuando íbamos para cuba en el aeropuerto creo que les conté si es en ese vídeo que les conté que los vuelos el vuelo lo habían lo habían cambiado todo ese tipo de cosas entonces algunas me están diciendo madre qué significa esta palabra eso significa cuando estás brava molesta por algo así no entonces decimos así pero cuando estás con rabia nada ya estoy arreglada simplemente me falta ponerme los zapatos esperar a que Alejandrito se vista porque se va a vestir solito y nicolai también que que se viste o sea hoy yo termine primero eso es raro y si miren por ahí va por la mitad todavía le falta toda esa otra mitad dios mío dios mío y que lo que de cara esto no se mueve esta cosita aquí esto está un poquitico raro no sé si es porque el vídeo es muy largo no yo no entiendo nada pero bueno esta computadora como ella me mítica se reconoció tiene la hora de moscú 11 34 pero en realidad son las 10 y 34 aquí en kaliningrado sólo tenemos una hora menos que moscú allá empezó a moverse ya empezó a moverse dios mío lo bueno es que puedo pausar el clip o sea la exportación del vídeo y entonces cuando llega al lugar lo puedo reanudar y entonces se sigue convirtiendo en el mismo lugar donde se quedó ya después sería subirlo a youtube que es otro proceso largo la no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces dice, bueno, no sé, a ver si voy un ratito Con Sofía, o sea, Alejandro va a estar ahí Para que los niños se vean y jueguen Un rato, a ver si yo hablando Todo este tiempo con usted y no me veo tan roja Por las luces estas que están aquí Entonces yo, si Si sé que ella va a venir como tal Que no sé si va a venir Hubiera traído un paquete que tengo en la casa Que ahí le tengo maquillaje, pero bastantes cositas Que le tengo ahí Entonces para darse, bueno, se lo daré en otra ocasión Porque se me olvidó traerlo Se me olvidó traerlo, entonces lo tengo en la casa con bastantes cositas Que como tal, ella las utiliza para trabajar Porque ustedes saben que ella es maquilladora Entonces le viene súper 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 bien Y desgraciadamente como no puedo hacer sorteos Porque desde aquí no me permiten enviar Productos de maquillaje para otros países Que es lo que más quisiera en la vida No sé qué hacer Si, si, tal vez Ver si hay personas Que me sigan y que viven aquí en Rusia Como tal, no sé, latinas Cubanas, lo que sea, que viven aquí en Rusia Porque sí sé que viven varias cubanas O sea, bastantes cubanos aquí Lo que obviamente en otras ciudades Al igual latinos Que viven aquí en Rusia Y ver si se puede mandar a través de Rusia Productos de maquillaje Me imagino que así sí O sea, internacional no Pero a través de Rusia me imagino que sí No sé Y entonces Porque como ahora las marcas me están mandando Bastantes cositas Obviamente yo no me puedo quedar con todo eso O sea, en primera sería Como Demasiado Avaricia de mi parte Quédame con todo eso Porque obviamente Son productos que no los voy a estar utilizando todo Ya sea porque no me quedan Para mi tono de piel O lo que sea Obviamente como Mi trabajo es este De hacer videos de maquillaje Y todo eso Siempre voy a tener Voy a necesitar tener Más maquillaje De lo que normalmente Una persona normal Tiene Porque es mi trabajo Es con lo que trabajo Y para hacer diferentes Maquillajes Reseñas Y 25 mil cosas Siempre hay que tener bastante maquillaje Pero en exceso O sea, así como Un cuarto lleno 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 de maquillaje Siento que es demasiado Y como les digo Como las marcas ahora Se han fijado en esta persona Que está acá Y gracias, gracias, gracias Adiós, gracias Siempre le doy Cada vez que recibo una cajita Yo lo primero que abro Es gracias Dios mío Por tantas bendiciones Entonces A medida que pase el tiempo Obviamente me van a seguir Mandando más y más cosas Bueno, eso pero Y quedarse con todo Sería como Demasiado Entonces yo tengo que ver Qué hago Como por el momento No lo puedo enviar A otros países Obviamente lo comparto siempre Siempre he compartido con Julia Con mi amiguita Mahabat E incluso A Angelina También le he dado Iluminadores Y así tipo de cosas Que también a mí no me queden bien Y bueno Eso sí Déjenme dejar de hablar Que están llegando En qué pena Le da penita A ver Cómo fue que te quedó El peladito A ver Ponte quieto Ahí para ver Miren Lo pelaron así Nada más Por los lados Y te dejaron Así Llegaron ahorita Así que ya aquí están Yo sigo aquí No, no, no Que estoy trabajando Muchachos Yo lo que menos quiero Es que esto se ponga más lento Espérate un momento Y ahora mi tico Uy Ahora mi tico Estaba haciendo un en vivo En Instagram Y duré un buen rato Haciéndolo de en vivo Que hasta el té Se me puso más tieso Que la pata una rara Así diría mi abuelita Que en paz Ay Dios mío Pero estaba hablando Con ustedes bastante Por Instagram Hice un en vivo Que de hecho se cortó Y lo volví a hacer Y volví a comenzar Y qué manera de gozar Con ustedes ahí Porque me conecté también Con dos preciosos Ustedes saben que Instagram te da la opción De que puedas transmitir en vivo Y a la vez transmitir Con otra persona Y que en la pantalla Se vean las dos personas Como tal Y entonces me conecté Con dos de ustedes Y por ahí estuvimos Un buen rato Me encantaría hacer eso Más seguido Pero como lo hice ahora Temprano Para acá Por ejemplo La gente que vive en Europa Está despierta Porque aquí es ahora la una Pero La una Sí O las doce No las doce Estoy mirando la computadora Y la computadora Tiene la hora de Moscú Son las doce y treinta y siete Y las personas que viven En Latinoamérica Todavía están durmiendo Entonces para hacer Así los en vivo Tendría que hacerlo Mucho más tarde aquí Para que estén despiertos Tanto aquí Como por allá Mire Pero bueno Estoy esperando ahora Que me traigan algo Que pedí Ya como les digo Ya llegaron Nicolai anda por allá Miren estos personajes Por aquí Ahorita me traen el mío Sé que se demora Todavía unos dos minutos Nicolai se pidió Un menú de niños Y la muchacha Estaba muestra de risa Porque dice Normalmente los hombres Se piden un bistec Algo Grande Y él se pidió Un menú de niños Pero bueno Alejandro se pidió Papita frita Pero también va a comer De lo que yo pedí ahorita Bueno yo pedí también Creo que fue Papita frita A todos Le incluyen Papita frita Y una cosa Que se llama Shiavata Pero que es como Si fuera Un pan Es un pan Que adentro Tiene así como Tuna Y muchas cosas más Y ustedes lo verán ahorita Me gustó una vez Que vine aquí Y lo probé Así que este sería Para ustedes Si están comiendo Algo Aquí viene un momentico Al baño Así es como yo ando En el día de hoy Que creo que no les mostré Mucho en la casa Pero sí Y alaba La mejiga Tenía llena Pero bueno Si va a venir Sofía Me acaba de llamar Que tal vez Dentro unos 10 minutos Venga Y bueno Aquí yo aprovechando Entonces respondiendo Sus mensajes Miren Estos son los mensajes De Instagram Cuando yo les digo Que realmente No puedo responder A todos Estos son los que me llegan Así normal Y ya he respondido Como 20 Y bueno He respondido Y he ido borrando ¿No? Pero Instagram Tiene una cosa Que por acá No sé si lo pueden llegar A ver Donde dice Otros Y ahí hay 99 plus O sea Cuando llegan 99 Quiere decir Que hay más Mensajes Entonces Estos son mensajes Como No sé por qué Instagram Hace eso Dice No creemos Que estos mensajes Sean relevantes Para ti El remitente No sabrá Que leíste su mensaje Hasta que elijas Permitir No sé Entonces aquí tengo Como 99 Mensajes O sea 99 plus O sea Que sería muchísimo más Es casi imposible Responder Todo eso Todos los días O todo el tiempo Así que ustedes Se pueden imaginar Ay Dios mío Pero bueno En eso ando Respondiendo Entonces los de acá Y entonces De vez en cuando Me tengo que meter Para acá Porque si a veces Me escriben Y me dicen Ay Mari No lo viste Mi mensaje Es porque tal vez Está en esta carpeta Que no sé por qué Instagram hace eso Pero bueno Será porque dice Que bueno No son relevantes Lo dudo Porque todo es relevante Así que en esa ando Mis amores En lo que esto Termina Lo bueno es que Se está subiendo rápido Para hacer un video Largo Se está subiendo rápido En subirse Me puso que dos horas Así que ya lleva Una hora y algo Subiéndose No Miren por allá Llegó Sofía Y Alejandro Se volvió loquito Sofía Fibiet Hola Dice que hola En español Y por aquí está Julia Que hacía Un montón de días Un montón de días Que no la veía Pero bueno Aquí seguimos No ¡No te voy a hacer cucharaditas! ¡Tienes y comien! ¡No te voy a enseñar! ¿Qué te voy a enseñar? ¡No, eso es mi mamá! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Tú tienes unaopausa? ¿Qué tal? Alejandra, ¿te puedes saltar? No, yo también quiero ver. ¿Qué es모fón. ¿Qué es un plumeo? ¿Qué es un plumeo? ¿A specifically en la Junta? ¿A la Junta? ¿Estamos bien? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí va lento Ya yo estaba con el corazón en la boca Diciendo, ay mi madre, porque es que no dejan Creo que a los grandes montarse, no sé Ay, San Apapucio No, 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 que es la primera vez Que se monta en eso, le digo que se aguante bien Ay, qué miedo, Dios mío Qué miedo uno vive con los hijos, qué va Bueno, por ahí anda Ay, aguanta, 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 dame el favor Ni me digas adiós Ay, Dios mío Que ellos tienen una gozadera Eita Alejandro jugando con su hermano, pero eso es todos los días Mira Que no me vea que lo estoy grabando Porque a mí no le gusta salir en cámaras Ni en foto y nada de eso Pero eso es todos los días, ese escándalo que forman Ay, no, lo que se perdieron Nicolía diciéndolo Pero tú estás medio bobo con los años que tú tienes Bueno, mis amores Nosotros llegamos ya, es un buen rato Me van a hacer las mueras de la noche Llegamos hace como dos horas Estaba aquí, ahora comiendo aquí Bueno, ya Nicolía me recogió toda la mesa Y voy a ponerme a fregar hasta que no está Ten cuidado con eso Ok, pero ten cuidado Le prestó el table de la novia Bueno, que les cuesta, que manera de reírme Lo que, en esa parte que Yo apague la cámara ya Lo que a mí no le gusta mucho es que lo grabe No es de salir así en videos Ni en fotos, ni nada No le gusta Entonces Por eso es que así nunca lo grabo Pero ellos se la pasan jugando Todas las tardes así Hoy porque es domingo Y obviamente él está aquí Pero cuando él viene de trabajo Porque él ahora está viviendo acá Bueno, se divorció Y todo ese tipo de cosas Entonces Cuando él viene de trabajo Que descansa un poquitito A eso de las Ocho por ahí Se ponen a esa corredera Todos los días No es fácil Cuando está la novia con el niñito O con el hijo de ella También se ponen a lo mismo Entonces le encanta Jugar con el hermano Pero me dio una gracia Porque estaba Alejandro Como que haciendo una cosa rara Y entonces él tratando de repetirle Y Colia le ha dicho Bueno, mira esto con la cantidad de años Que tienen las costillas Pero fue Como un dale pa' aquí Y un dale pa' allá Y en esa parte no la pude grabar Pero bueno, no importa Son cosas que pasan Y cosas que quedan De recuerdo, ¿no? Que todo no se puede estar grabando No todo el tiempo Está uno con cámara en mano Pero nada Déjenme yo terminar aquí Mis amores Para irme A seguir con mi video Que ya lo único que me falta Es escribir las cosas que necesito Y dentro de una hora Ya se publica Porque como les digo Van a ser las 9 Y normalmente lo publico A las 10 Ay mis amores Yo creo que ya yo me despido Bueno, déjenme apagar aquí Apagar no Si no, pausa Le estoy mirando a Martín Mi maestro Ya ustedes saben Ahora te lo presto Por ahí anda Alejandro Con su reguero de kilito Que su hermano le dio el otro día Pero nada Mis amores Ya publiqué mi videito Estoy aquí sentada Respondiendo a los comentarios Que poco a poco van llegando Y así Así que yo creo que Me voy a despedir ya aquí Para que luego Que yo termine aquí Voy para el baño Y después a dormir ya Mañana es lunes Alejandro tiene que ir para el círculo Pero no sé si vaya mañana Así que Bueno No sé todavía Nada Yo les mando un besito Las quiero muchísimo Estuve súper emocionada De hoy poder hacer el en vivo En Instagram Creo que lo voy a hacer más Más seguido Más a menudo Porque la verdad es que Me gusta muchísimo Y poder también Hablar con ustedes Y hacer esa ¿Cómo les digo? Esa opción que te da Instagram De poder contactarte También con otra persona Y que sean dos Los que estén en ese mismo momento Transmitiendo Entonces sí Me gustó mucho Nada Les mando un besito Súper, súper grande Los quiero mucho Gracias siempre por estar aquí Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!